Iniciando evento. Iniciando evento. Iniciando evento. Iniciando evento. Creemos que es muy importante explicar en qué consiste esta medida que ahora os detallaré un poco y que también aprovecho lo primero para presentaros al resto de participantes por parte de CREA SGR y del Ministerio de Cultura y Deporte que están en esta reunión. En primer lugar, Rafael Lambea, que es el director general de CREA, al que daré la palabra en unos minutos. Y también nos acompañan tres personas del equipo de la dirección general, el subdirector de Industrias Culturales, Borja Álvarez, la subdirectora de Cooperación Internacional, Carmen Paez y la jefa de apoyo, Dulce Campos. Bueno, pues estamos todos aquí a vuestra disposición en este rato que vamos a compartir para que no os quede ninguna duda sobre cómo podéis acceder a esta línea de avales. Os voy a explicar un poco en detalle en qué consiste esta línea que se aprobó en el Real Decreto Ley del pasado 5 de mayo específico para el sector de la cultura. CREA SGR es una sociedad de garantía recíproca que, como os comentaba, ya existía, obviamente, desde el año 2007, por régimen Rafael, y que ha estado muy centrada en los primeros años en el sector audiovisual, pero que en estos últimos años se ha ido diversificando también, permitiendo avales a proyectos del sector de la cultura, no solamente procedentes del sector audiovisual. La experiencia que tiene y la especialización en nuestras industrias culturales pensamos que era la mejor vía para, como os decía, plantear una línea de financiación especializada a nuestro sector. Es verdad que había surgido ya, previamente a esta medida, las líneas ICO que se pusieron a disposición del sector industrial general de nuestro país, pero veíamos que era muy difícil que las especificidades de nuestras industrias culturales y creativas pudiesen ser atractivas para las entidades bancarias y veíamos que iba a haber un problema de acceder a esas líneas de financiación. Por lo tanto, hablamos con CREA SGR para crear una línea de liquidez específica dirigida exclusivamente a este sector y para las necesidades de tesorería que vayan a surgir, lo que ha surgido ya como motivo de la crisis de la COVID-19. Por lo tanto, este es el contexto en el que estábamos y un poco la propuesta concreta del Real Decreto Ley lo que establece es una subvención específica a esta línea concreta que se abre con CREA, una subvención nominativa para otorgar a CREA SGR dos subvenciones en concreto, no una, una concreta para una dotación de 16 millones de euros al fondo de provisiones técnicas y luego una segunda subvención nominativa de 3.750.000 para financiar el coste de la comisión de apertura de los avales por los préstamos a las empresas del sector cultural. Eso en cuanto a la cuantía. Los plazos que hemos establecido, pues se van a poder solicitar estos avales hasta el 31 de diciembre del 2020 por un periodo de cuatro años y para proyectos que en principio se van a tener que ejecutar hasta febrero del 2021. Voy a dejar los detalles a Rafael, que es realmente quien conoce esto, pero lo que sí que os quiero detallar también es que hemos establecido en esta línea de financiación distintas sublíneas por sectores con el objetivo de que todos los sectores de las industrias culturales puedan acceder a las mismas. Entonces, vais a encontrar una línea para el audiovisual, pero otra línea específica para el sector de las artes escénicas, otra línea para la industria musical, otra línea para la industria del libro, otra para las bellas artes y una línea para otras empresas del sector cultural a la que, como planteábamos, adelantábamos la semana pasada, tanto a Pepa como a Modesto, por supuesto, el sector de la moda tiene cabida. Bueno, esta línea también os explicará, Rafael, el funcionamiento de CREA-SGR, pero lo que permite CREA-SGR a través de las líneas de financiación que garantiza es un efecto multiplicado en los avales también, porque CREA-SGR se beneficia del instrumento de garantía financiera de la Unión Europea, lo cual multiplica todavía más el alcance de esos créditos por un importe total de 780 millones de euros. Poco más deciros, más que creemos que, como adelantábamos la semana pasada, os puede interesar mucho. Para nosotros el sector de la moda es un sector estratégico, clave dentro de las industrias culturales y creativas de nuestro país. Lo es por muchísimos motivos que no puedo enumerar aquí rápidamente, pero sí, desde luego, destacar el aspecto creativo, el aspecto de tejido empresarial que genera y de producción industrial, también porque es un motor económico no solo per se, pero también porque arrastra otros sectores de nuestra economía, otros sectores de producción industrial, como el textil, como el diseño, pero también otras áreas de nuestra economía que están vinculadas también a las manufacturas más tradicionales, a la artesanía y también a la innovación. Creemos que jugáis un papel clave también en el desarrollo y en el diseño de las políticas estratégicas del futuro, del presente, como es la lucha contra el cambio climático. Trabajáis sin cesar en la búsqueda de materiales que puedan luchar contra ese problema. Y también en la lucha contra el reto demográfico, porque sois un ejemplo, trabajando con talleres que están dispersos por toda España, en todos los rincones de nuestro país. Y además, bueno, pues tenéis un enorme potencial para trasladar una imagen de nuestro país moderna, innovadora y totalmente al día, digamos, de los elementos más modernos que queremos trasladar, valga la redundancia. Por lo tanto, apostamos por vosotros, os queremos apoyar, creemos que sois claves, que dais una imagen muy positiva de nuestro país y muy dinámica. Y nos parece que esta es una herramienta que tenéis que conocerla, que os puede ayudar en estos momentos. Es lo que pensamos cuando la impulsamos desde el Ministerio y en concreto desde esta dirección general. Y poco más. Yo creo que daros las gracias de nuevo, la bienvenida. Daré la palabra a Rafael para que os pueda explicar en detalle cómo podéis acceder a esta línea, qué ventajas tiene, cómo se detalla todo. Y luego poder tener con vosotros una ronda de preguntas y que podamos despejar cuántas dudas sean posibles en esta sesión. Yo no me voy a poder quedar con vosotros todo el tiempo, pero se queda mi equipo con vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, insisto, estamos aquí para poderos ayudar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias al Ministerio de Cultura por haber apoyado o haber decidido que CREASGR era la herramienta financiera que necesitaba el sector cultural y en este caso concreto el sector de la moda para solucionar el gran problema que les está afectando ahora mismo a todas las empresas. Aquí sí que no hay discriminación. Desde la grande, la mediana a la pequeña o al pequeño, al autónomo, está viviendo una situación de necesidad de liquidez urgente. O sea, esa es la base y el problema ahora mismo de todo el sector empresarial español. El acceso a la liquidez tan sencillo, pues porque efectivamente os habéis quedado sin actividad. Esto empezó en principio. Bueno, teníamos la idea de que pudiera ser una cosa bastante corta desde el punto de vista temporal, pero bueno, pues se ha visto que esto va a durar lo suficiente como para que las empresas como las vuestras y como las de todos los sectores y más el sector cultural, pues se están encontrando con un auténtico problema de liquidez, de necesidad de poder pagar sus facturas y de pagar las nóminas y los alquileres porque esto, sin esa inyección de liquidez, no hay quien lo aguante. Entonces, muy brevemente, porque yo creo que aquí lo importante es, al final, bueno, las preguntas y las dudas que podáis tener. Os hago un repaso muy rápido de qué es SGR y qué es lo que hemos hecho y qué es lo que os podemos ofrecer al sector de la moda. Y luego, a partir de ahí, pues eso, si surgen dudas, pues las vamos resolviendo y las vamos viendo. ¿Cree SGR es una sociedad de garantía recíproca? Empezamos bien. ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? Pues una entidad financiera. No nos compliquemos mucho. Una sociedad de garantía recíproca es una entidad financiera que se dedica solo y exclusivamente a dar avales a las pequeñas y medianas empresas. Es el único fin que tiene. Y, además, fijaros en una cosa. Tenemos otra característica que nos hace ya no especiales, sino ya extraños. Somos una entidad financiera sin ánimo de lucro. Esto ya encajar, lo de ser entidad financiera y no tener ánimo de lucro, como que cuesta mucho trabajo. Pues es así. Es decir, las figuras de las sociedades de garantía recíproca que nacen en Francia a principios del siglo XX son unas entidades efectivamente diseñadas para solucionar los problemas que tienen determinados sectores. Fíjate que nacieron a principios del siglo XX en Francia con un problema con los artesanos franceses. La artesanía francesa, había miles y miles de empresas del sector artesano francés y hubo un problema de crédito, un problema de acceso al crédito del sector de la artesanía. Entonces, ¿cómo solucionaron ese problema? Pues de una manera muy clara. Al final, cuando nos vamos al último eslabón de la cadena, el gran problema de acceder al crédito siempre es las garantías. ¿Quién se puede fiar de ti para darte un crédito y saber que se lo vas a devolver? Ese es el gran problema a lo largo de la historia del crédito, que es las garantías que tú le puedes ofrecer a alguien para que se fíe y que te pueda dar el préstamo para que se lo pueda devolver. Y ellos lo solucionaron haciendo una especie de entidad grupal, es decir, todos los artesanos franceses aportaron una pequeña cantidad de dinero que lo que hizo es crear un saco importante de dinero y con ese saco lo que decidieron es ir avalando operación por operación a cada uno de los socios de ese sector artesano. Cuando acudían al banco y el banco, por supuesto, decía que no había garantías para darle un préstamo a ese pequeño artesano, entonces aparecía esa bolsa de dinero que habían hecho todos y decían concédale a este artesano nuestro, que es socio nuestro, porque todo el fondo que tenemos del sector de la artesanía va a servir de garantía para darle el aval a este empresario. Entonces, eso fue, digamos, el germen de lo que son las sociedades de garantía recíproca. Entidades financieras sin ánimo de lucro, cuyo fin último es que un determinado sector tenga su propia entidad financiera para solucionar los problemas de acceso al crédito cuando vienen maldadas. ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora mismo? Pues que vienen muy maldadas. Ahora mismo hay un problema tremendo para las pequeñas y medianas empresas y más si añadimos que no son solamente pymes, sino son pymes del sector cultural. Y en vuestro caso, pymes del sector de la AMPA. Bueno, pues efectivamente, como decía Adriana, se crearon las líneas ICO generalistas para todos los sectores, para que las pequeñas y medianas empresas accedieran a la liquidez. Y ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien. Pero es cierto que es una línea muy limitada porque al final se van a poner a disposición de las pymes cerca de 100.000 millones de euros. Pero es que pymes en España, de todos los sectores, estamos hablando de millones de empresas. Sectores estratégicos para la banca, pues turismo, automovilismo, hostelería, no sé, miles de sectores. Y, desgraciadamente, es cierto que el sector cultural, dentro de todo el conjunto de sectores, no es el más interesante para el sector bancario. No lo es. ¿Qué ha ocurrido? Pues que es verdad que las empresas del sector cultural han acudido a la línea generalista y en muchísimas ocasiones no han recibido respuesta. O si lo han recibido, ha sido una respuesta negativa. ¿Qué hizo el Ministerio? Por eso hemos estado trabajando con él. Pues que buscaran una herramienta especializada. Y la herramienta especializada somos nosotros, la Sociedad de Garantía Recíproca, que va a servir básicamente para daros la liquidez que vosotros necesitáis para aguantar estos meses. En definitiva, no estamos hablando de mucho tiempo. Esperemos. La idea es que a final de año o principios de año que viene las cosas vuelvan a funcionar como tienen que funcionar y todo vuelva a la normalidad. Y entonces habremos superado este periodo de sequía y poco a poco nos vayamos todos recuperando y podamos estar funcionando como funcionábamos. Pero para atravesar este desierto, que son estos meses, este periodo hasta final de año, había que hacer algo, había que hacerlo rápido, había que hacerlo sencillo y había que hacerlo de forma ágil para que tengáis una respuesta. ¿El Ministerio qué ha hecho? Pues ha hecho una cosa la más inteligente que podía hacer. Era incrementar los fondos de CREASGR para que CREASGR sea muchísimo más potente de lo que era con el fin de dar cobertura, porque al final recordad que lo único que somos, somos avalistas de vuestras operaciones. Es decir, vais a conseguir un préstamo bancario, el banco os lo va a dar y la garantía que va a tener ese préstamo para que el banco se quede tranquilo y os la dé en las mejores condiciones, es que va a estar avalado por CREASGR. Entonces, era fundamental que CREASGR estuviera bien robusta y bien fuerte para servir de avalistas, que es lo que ha hecho el Ministerio. Ha aportado fondos, ha multiplicado los fondos de CREASGR y ahora CREASGR está en disposición de hablar con todos los bancos con los que trabaja y decirles, oye, aquí lo que hay es una línea específica para el sector cultural y en este caso vuestro una línea específica para el sector de la moda. Es decir, las empresas, el empresario individual y la pequeña y mediana empresa del sector de la moda van a tener una línea especial de financiación de liquidez. Esto realmente es la primera vez que ocurre en la historia de la democracia de este país que el Ministerio de Cultura haya dotado una línea especial de financiación solamente para el sector cultural. Por lo tanto, es de agradecer y es realmente importante porque la apuesta es muy importante. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta línea? Pues lo que comentaba Adriana, tenemos intención de llegar hasta un máximo de 700, más de 700 millones de euros en operaciones de financiación para la PYME del sector cultural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que realmente os interesa para solucionar el problema que tenemos? ¿Qué tenéis? Ahora mismo lo que hay en todas las empresas, y eso es general para todas, es lo que comentábamos. El problema de liquidez. ¿Cómo consigo liquidez? ¿Cómo consigo pagar a mis proveedores? ¿Cómo consigo pagar el alquiler? ¿Cómo consigo pagar las nóminas de los trabajadores, los tenga o no los tenga en ERTE, para que podamos seguir funcionando, para que aguante hasta fin de año y que todo esto se solucione y me ponga a funcionar tal y como estaba? Bueno, pues había que crear un instrumento sencillo, fácil y rápido. ¿Qué es lo que hemos creado? Y aquí entro un poco en el modelo de producto que es el que os ofrecemos y que ya está disponible a partir de ahora. Mientras que estamos hablando, quiero que sepáis que ya está disponible, que cualquiera de las empresas que lo esté escuchando, que esté escuchando este seminario, puede acudir inmediatamente a la página web de creasgr.com y ahí entrando en la página vais a ver ya un icono que pone Línea Liquidez COVID-19 Cultura, donde ya a partir de ese momento podéis empezar a hacer las solicitudes. Y el funcionamiento era muy sencillo, porque había que buscar cosas sencillas que no os complicaran la vida. Y lo que hemos puesto en marcha es lo siguiente. Estamos hablando de un préstamo. Lo que vais a solicitar, lo que vais a recibir sería un préstamo con unos importes mínimos de 20.000 euros y máximos de 100.000. Estamos hablando en esa horquilla entre los 20 y los 100.000 euros que va a ir destinado solo y exclusivamente a solucionar el problema de el pago de los gastos de la empresa. Para ello, ¿qué os vamos a pedir? Pues sencillamente que nos expliquéis cuáles son los gastos que tiene la empresa mensualmente. Gastos de alquiler, gastos de nóminas, gastos de proveedores, para que nosotros podamos multiplicar por 8, que estamos hablando de hasta fin de año, esa cantidad. Y entre la horquilla de los 20 y los 100.000 euros os habilitemos un préstamo que recibiréis directamente para, bueno, pues para aguantar estos gastos fijos. El préstamo tiene un plazo de 4 años en total, pero con una cosa que es bastante interesante, que es que tiene una carencia de 18 meses. Cuando digo carencia, lo que os estoy comentando es que la devolución del principal y de los intereses del préstamo se va a empezar a realizar a partir del mes 18. Vais a recibir el préstamo, os lo ingresarán en vuestra cuenta, en la cuenta del banco, pero la devolución del préstamo, del principal y los intereses, se va a empezar a producir, pues si estamos hablando de mayo del 2020, mayo del 2021, estaríamos hablando de para final de año de 2021, es cuando tenéis que empezar a devolver ese préstamo. Esto lo hemos hecho con la intención de que tengáis toda la holgura posible y todo el colchón posible para no ahogaros desde el momento 1. Es decir, lo que era un poco complicado era firmar una operación hoy y al mes siguiente tenéis que empezar a devolver ese préstamo. Entonces vais a tener una carencia de 18 meses, por lo tanto, 18 meses pagando solamente intereses del préstamo sin pagar el principal, y luego 30 meses para devolver el préstamo que habéis solicitado. Se ha hablado con varias entidades financieras y ahora mismo tenemos disponibles 4 entidades financieras. Hay una entidad financiera especializada en el sector cultural que se llama Triodos, que no es la más conocida, pero está muy interesada en el apoyo al sector cultural. Aparte de Triodos, tenemos Bankia, tenemos Banco Sabadell y tenemos CaixaBank. A lo largo de este periodo pretendemos que más entidades financieras se vayan sumando a la línea, pero ahora mismo solo podemos ofrecer estas cuatro. Y digo que os ofrecemos estas cuatro porque es importante, como estamos hablando de una línea que es vital, que sea rápida y que recibáis el dinero cuanto antes, son los cuatro bancos que os ofrecemos. No vamos a trabajar con otras entidades. ¿Por qué? Probablemente algunos de vosotros trabajéis con alguna otra entidad que no he nombrado, pero ¿qué ocurre si nos pedís las otras entidades que no hemos nombrado? Pues que vamos a perder muchísimo tiempo, porque a cada una de las entidades se le va a tener que explicar cómo funciona la línea, cómo va tal... Eso nos va a hacer perder, sobre todo a nosotros, tiempo y sobre todo a vosotros. Por lo tanto, os vamos a pedir que dentro de esas cuatro entidades elijáis una de ellas para que la tramitación sea muy rápida. Y el funcionamiento de la línea es muy sencillo. Tenéis que centralizar la solicitud en CREASGR, porque el modelo es el siguiente. Vosotros acudís a CREASGR para solicitar la operación tal y como normalmente vais a vuestro banco, pues en este caso lo tenéis que hacer en CREASGR. Vais a solicitar el préstamo, CREASGR va a hacer todos los trámites bancarios, es decir, el análisis de riesgo, la solicitud de la documentación, ahora hablaremos de qué documentación pedimos, pero básicamente es como si estuvierais hablando con vuestro banco, CREASGR va a tener una resolución de esa operación, puede ser aprobada o denegada, lógicamente si es denegada, pues ahí acaba el proceso. En el caso de que la operación sea aprobada, la propia CREASGR va a mandar la operación al banco, es decir, con esto digo que no tenéis que hacer nada más en el momento que habéis solicitado la operación, que esperar a la formalización del préstamo en el banco. No tenéis que acudir luego, una vez que tengáis el aval, a vuestra entidad financiera para solicitarlo. No hay que hacer más trámites. Solicitar en CREASGR.com la solicitud del aval y toda la tramitación va a ser nuestra y luego recibiréis la llamada para decir, oye, pues el próximo día, el martes a las 11 de la mañana, firmamos en el notario y vas a recibir el préstamo. ¿Qué diferencias hay con la línea ICO global, digamos, la generalista que se ha puesto en marcha? Primero, que hay veces que hay mucha equivocación con estas líneas. Esta línea no es una línea ICO. No tiene nada que ver con el ICO. Esta línea es independiente al ICO. Y a la vez también tiene una ventaja que es compatible con el ICO. Es decir, podéis haber pedido en algunas empresas que tengáis una línea ICO, liquidez generalista, con vuestra entidad financiera y no es óvice para poder pedir la línea de liquidez CREASGR, porque son organismos y entidades absolutamente diferenciadas. Por lo tanto, esta línea es línea CREASGR, Ministerio de Cultura, independientemente tenéis línea ICO, liquidez, independientemente por cualquier otra entidad financiera que podáis manejar. Ya os digo, el paquete es completo. Solicitud, aprobación y formalización. Por lo tanto, el único esfuerzo que se os está pidiendo es el de solicitar la operación. ¿Por qué digo esfuerzo? Porque lógicamente hemos tenido que cambiar todos los sistemas ante la avalancha de solicitudes, tal y como está la situación. Pues no ha quedado más remedio que realizarlo todo de forma digital. Antes de esta situación trabajábamos de forma, digamos, un poco más artesanal. Es decir, recibíamos a la empresa, hablábamos de proyectos porque básicamente lo que hacíamos antes era estudiar y analizar proyectos de empresas, que era lo normal. Una empresa audiovisual del sector del teatro acudía a CREASGR, contaba su proyecto, quiero hacer una película, quiero montar una obra de teatro, quiero hacer una gira. Bueno, pues se hablaba, se analizaban contratos, proyectos, se pedían una serie de documentación que ahora no pedimos porque ahora mismo de lo que estamos hablando es de liquidez, o sea, de liquidez pura y dura. Por lo tanto, ese modelo ahora mismo no es el que está en vigor, el que está en vigor es la solicitud online y el esfuerzo que os pedimos es que tenéis que hacerlo de forma digital. Cuando digo de forma digital, si entráis en la solicitud veréis que se os va a pedir que hagáis la solicitud, se tiene que firmar de forma digital o biométrica, se tienen que entregar las documentaciones de forma digitalizada vía PDF, es decir, todo se hace de forma digital, todo se recibe, todo el sistema está automatizado, luego sí que es verdad que habrá un determinado momento que un analista de riesgos se pondrá en contacto con vosotros para ir analizando ya la solicitud pero el esfuerzo de pedirla tiene que ser de forma digital porque no había otra manera. Y luego, ¿qué os vamos a pedir como empresa? Que esta también es otra de las preguntas que se nos hace. ¿Qué requisitos? ¿De qué manera podría ser diferente esta línea a las otras? Bueno, pues en principio hay una muy importante que es el tema de las garantías. estamos hablando de que las garantías que se va a solicitar en principio es las que tenga la empresa, es decir, la empresa, no va a haber garantías adicionales, nos olvidamos de hipotecas y ese tipo de cosas, ignoraciones, firmas de socios y tal, en este caso no las hay. Y lo que os pedimos, ¿para quién va dirigida la línea? Pues para empresas que dentro de lo que se denomina el sector cultural estén medianamente normal, decimos normales porque sabemos que el sector es diferente al resto de los sectores y entonces pedimos que las empresas que quieran acudir a esta línea, bueno, por ejemplo, no estén en concurso de acreedores, es una condición marcada por Banco de España, pero concurso de acreedores tampoco, pretendemos que tampoco sea una línea para solucionar los problemas previos que teníais con los bancos en el caso de que tuvierais impagados, RAIS y tal, entonces pretendemos que ese no sea el espíritu de la línea, el espíritu de la línea es que una empresa normal, con su facturación normal, bueno, pues que ahora mismo se encuentra con un problema de liquidez y necesita tener liquidez para pagar sus gastos, eso es básicamente lo que os estamos pidiendo, por lo tanto, digamos que los parámetros para poder acceder a la línea en principio para una empresa medianamente normal, pues no tienen que ser muy complicados, no hay, no es un problema el excesivo endeudamiento de la sociedad, se entiende, porque, bueno, es normal, es verdad que una de las cosas que a lo mejor nos podían asustar es que CreaSGR no fuera especialista y no es especialista en el sector de la moda, es cierto, aquí, digamos, pues la parte mala es que efectivamente nosotros ahora mismo no somos especialistas y en vuestro sector pues no conocemos cómo funciona en su interior, si estuviéramos hablando de operaciones de proyecto del sector de la moda, ahí sí que tenemos un problema, porque es verdad que desconocemos cómo vendéis, cómo son las temporadas, cómo se tiene que hacer, cómo realmente se estructura un proyecto del sector de la moda, es cierto que no lo conocemos, dan los tiempos que lo vamos a hacer, pero para lo que estamos hablando que es un tema de liquidez no nos preocupa, no nos preocupa porque independientemente de a qué sectores culturales vosotros estáis ubicados, hablo de audiovisual, hablo de sector teatral, hablo de bellas artes, hablo de moda, por ejemplo, las estructuras son las mismas, es decir, tenéis un balance, tenéis una cuenta de resultados y tenéis unos gastos independientemente de que vuestro modelo de negocio sea completamente diferente al del sector audiovisual o al del sector teatral, pero tenéis una cuenta de resultados, unos balances y unos gastos que hay que cubrir y para eso todo es tan sencillo como analizarlo, analizar vuestro balance, avalizar vuestros gastos y decidir, aprobar o denegar la operación porque, os vuelvo a repetir, que son exclusivamente para pago de liquidez de empresas. Entonces, con esos parámetros, esto es lo que tenemos a vuestra disposición, un préstamo de hasta 100.000 euros para cubrir vuestras necesidades de liquidez, para cubrir los gastos fijos de la empresa, básicamente, nóminas, alquileres, pago a proveedores, luz, teléfono, es decir, todo lo que una pyme tiene que pagar para estar viva durante un mes multiplicado por 8 que es el importe máximo, entendemos que para diciembre del 2020 esto tiene que estar funcionando y con un préstamo con 4 años de duración y 18 primeros meses de carencia para que devolváis el préstamo a los 30 últimos meses y tengáis la suficiente holgura para que no os asfixie, para que podáis pagar a vuestros proveedores, para que aguantáis hasta diciembre de 2020 y que, bueno, a principio de año nos pongamos en marcha y podamos seguir hablando y ahí ya sí que una vez que todo vuelva a la normalidad, CreaSGR se encargará de contactar con vosotros, hablaremos con, bueno, pues vuestras asociaciones porque lo que queremos es que la relación sea ya continua, es decir, queremos que sepáis que CreaSGR puede ser la herramienta financiera para el sector de la moda, no ya solamente para esta crisis y para aguantar la situación de COVID, sino de cara como ha pasado con el sector audiovisual o con el sector teatral o el sector de la música para ser vuestro aliado financiero y cuando tengáis que acometer proyectos ya interesantes, importantes de internacionalización y tal, podáis contar con CreaSGR para hacerlo igual que, ya os digo, que ha hecho otros sectores. Entonces, bueno, básicamente esa es la situación actual, el modelo y el producto que tenemos ahora mismo ya a disposición del sector. de la moda. Supongo que pueden surgir algunas preguntas, dudas y yo creo que ahora sí que es mejor que interactuemos y que hablamos. Pues, si te parece, yo voy a hacer una relación de las preguntas que han surgido. De momento solo han surgido, pero como ya llevamos unos cuantos webinars y ya sabemos otras preguntas típicas, también te las voy a formular porque creo que pueden ser de interés. Exacto, perfecto. Entonces, mira, antes de nada vamos a contestar las dos que tenemos publicadas y luego ya hacemos como un repaso de otras cuestiones que han surgido en otras ocasiones. Vale. Mira, Andrea Almeida de Duarte pregunta, después de cargado el pedido de aval y todos los documentos en la plataforma, ¿cuánto tiempo para tener una decisión positiva o negativa sobre el aval? Vale. Pues ahora mismo una fecha me cuesta decírtela porque es difícil porque ahora mismo estamos en un momento de peticiones brutal, estamos intentando mejorar todos los procesos, a nosotros nos ha pillado también el troco, nos ha pillado a todo el mundo, estamos mejorando, pero es cierto que por lo menos ahora mismo no estamos tardando demasiado, es decir, ahora mismo, ya no puedo decir mañana porque aquí todo cambia en 24 horas, ahora mismo desde que toda la documentación está cargada, entiendo que ya sabe cómo va el proceso porque si ya me habla de esto es que a lo mejor ya ha hecho o por lo menos la está ya moviendo, desde que toda la documentación está cargada, que hay un momento que ya la máquina te dice en estudio, es decir, cuando la máquina te dice en estudio es que ya toda la documentación está validada y ha pasado al departamento de riesgos, no debería estar tardando más de una semana, yo creo que está tardando menos, pero no me quiero pillar los dedos con esto de las fechas porque luego se me vuelve contra mí, pero desde que toda la documentación está cargada hasta que hay una respuesta o está ya analizándose por el analista y tal, en menos de una semana estaríamos hablando de respuesta y luego la banca, la banca porque luego la operación va a transmitirse a la entidad financiera para que prepare la póliza hay que ir a notario porque estamos hablando de un préstamo que se tiene que intervenir notarialmente, es verdad que con los notarios ahora mismo hay un colapso absoluto, los bancos están colapsados también con la línea icogeneralista, es decir, todo está colapsado, pero dentro de ese colapso generalizado el proceso básico desde la notificación de que la operación está en estudio hasta que se formalice en el banco no debería ser superior a 15 días. Un plazo muy razonable. Mira, sigo con la ronda de preguntas que van llegando más y luego si eso hacemos un, recapitulamos un poco de alguna cuestión que sepamos que se ha quedado si te parece bien. Sí. Mira, la siguiente pregunta, si la ayuda se pide por ejemplo en el mes de agosto ¿el importe se multiplicaría por los cinco meses restantes del año? Entiendo que es en vez de los ocho meses de los que estábamos hablando antes. Sí, esa es una gran pregunta y nos la está haciendo muchos sectores efectivamente. Entonces, bueno, estamos hablando con el Ministerio de Cultura porque es verdad que yo creo que hay posibilidades de que la línea se pueda prorrogar hasta 2021. Entonces, es cierto que esto es una cosa que habíamos valorado pero no la hemos plasmado muy bien también. Es decir, estamos hablando de un periodo de ocho meses pero ¿qué ocurre con las solicitudes que puedan llegar en septiembre o en octubre? Entonces, en principio la idea sería bueno, también es cierto que hay que evolucionar, ver cómo evoluciona todo el tema de COVID, cómo puede aparecer una vacuna, que todo vuelva a la normalidad pero en principio esos ocho meses que es un periodo muy lógico de necesidad de liquidez se van a mantener independientemente de que vayamos avanzando hasta fin de año porque es cierto que hay empresas que en agosto, en julio y agosto pedirán pero también sus necesidades yo creo que todavía no es claro efectivamente cuándo empezará todo entonces no creo que haya problema para que esos ocho meses se puedan multiplicar independientemente de que estemos hablando de julio, agosto o septiembre. Sí, una cosa Carmen Soy Borja el subdirector de promoción de industrias culturales Rafael lo que tiene lo que está trabajando el ministerio ahora mismo para establecer las condiciones es que el primer plazo sea que se pueda solicitar los avales a CREASGR hasta el 31 de diciembre aunque estos se concedan después del 31 de diciembre hasta el 28 de febrero este sería el plazo inicial que se puedan solicitar hasta el 31 de diciembre y se puedan conceder hasta el 28 de febrero de 2021 sin perjuicio de que cuando lleguemos a ese plazo se pueda prorrogar por más tiempo como has explicado Correcto Vale Pues gracias Borja Si queréis seguimos con la siguiente pregunta yo creo que está contestada La siguiente pregunta es si las empresas deben de tener unos fondos propios positivos para poder formalizar el préstamo Gran pregunta Gran pregunta y eso demuestra que las empresas ya saben cómo funciona el tema financiero A ver una parte mala y una buena Esto esta línea está consensuada claro esto es una línea de préstamo y CREASGR es una entidad financiera no olvidemos que es verdad que a veces que se puede confundir esto es una ayuda esto es una subvención no reintegrable no estamos hablando de eso estamos hablando de un préstamo y esto es una entidad financiera y tiene que cumplir con la normativa con la regulación del Banco de España digamos noticia mala y noticia buena noticia mala el Banco de España no permite lo hemos hecho la consulta y es complicado es imposible arreglarlo no permite que una empresa tenga pérdidas continuadas a lo largo de tres años para acceder a la línea cuando digo esto es que si una empresa ha perdido dinero en el 2017 ha perdido dinero en el 2018 y ha perdido dinero en el 2019 va a tener un problema para acceder a la línea ¿por qué? porque claro el Banco de España y nosotros entendemos yo entiendo muchas veces que hay determinados sectores que tienen unas características propias y esto de los tres años de pérdidas pues está justificado es decir a lo mejor habéis hecho una inversión que necesita mucho tiempo para que luego veáis los frutos pero desde el punto de vista financiero en una línea digamos que va destinada a la liquidez esto es un escollo es decir empresas que pierden dinero a lo largo de tres años el Banco de España y cualquier analista entiende que claro la empresa no es viable si pierden dinero en un año otro y otro pues no hay viabilidad en la línea esa es la noticia mala la noticia buena fondos propios negativos que pueda tener una empresa de moda no es ódice para esta línea ¿por qué? porque al contrario de lo que os he dicho que el tema de las pérdidas continuadas que eso ha sido imposible de arreglar los fondos propios negativos sí ha sido posible arreglar y el Fondo Europeo de Inversiones y Europa la Unión Europea entiende que el sector cultural por sus especiales características puede tener una empresa en fondos propios negativos sin que signifique que esa empresa se tenga que liquidar por lo tanto si nos encontramos con una solicitud de moda de una empresa que lógicamente no cumple la primera es decir no ha perdido dinero a lo largo de los tres últimos años pero que en un determinado momento en la foto del balance del año 2019 está en fondos propios negativos no va a ser óbice para poder aprobar esa operación eso es importante porque en el resto de los sectores la pregunta iba muy bien dirigida porque una de las una de las preguntas una de las dudas que surge con las entidades financieras es que el momento que una empresa está en fondos propios negativos no se la puede dar el préstamo en este caso en el sector cultural y en esta línea específica no es un problema para no poder acceder a la línea fenomenal pues sigo preguntan también tipos de gastos tipos de interés del préstamo perdón las condiciones financieras al final perdón es verdad que no las he dicho bueno rápidamente claro aquí estamos hablando de préstamo y de aval por lo tanto ¿qué va a cobraros el banco cuando vais a firmar el préstamo? pues el préstamo en todos los casos y en todas las entidades con las que hemos hablado y con las que posteriormente hablaremos las condiciones van a ser inamovibles es decir van a ser las mismas para cualquiera de las entidades que ya estén en el proyecto o que se vayan a incorporar y son vais a encontraros con un préstamo con un tipo de interés del Euribor más uno y medio recordad que el Euribor ahora mismo está en negativo todas las entidades han marcado que el Euribor no puede ser negativo es decir marcamos el Euribor en cero más uno y medio por lo tanto el préstamo el préstamo que estáis firmando es un préstamo al uno y medio por ciento con una comisión de apertura del 0,5% esto es lo que os van a cobrar los bancos Triodos Caixa Bankia o Banco Sabadell préstamo al uno y medio por ciento con una comisión de apertura del 0,5% a partir de ese momento ya tenéis el préstamo formalizado y no hay más gastos pero claro falta la parte del aval recordad que yo vivo de avalar es decir la SGR tiene que mantenerse y tenemos que cobrar ¿por qué? porque además es cierto que en el momento de que haya un problema en esa operación en el momento que alguna de las empresas no pueda pagar y esa operación sea fallida porque no se pueda hacer el pago del préstamo el banco inmediatamente va a solicitar el pago a la SGR eso tiene un coste ¿cuál es ese coste de avalaros? pues a lo que os hemos dicho del URIBOR más uno y medio y 0,5% del banco tenéis que añadir una comisión de aval que es lo que llamamos es decir ¿qué cuesta el aval? pues la comisión de aval de un 1% al año es decir en el momento de la firma os vamos a cobrar una comisión de aval de un 1% al año el año siguiente imaginaros que imaginaros que firmamos hoy pues en mayo del 2020 os cobraríamos una operación de 100.000 euros pues cobraríamos 1.000 euros por ese aval el 1% el año siguiente en mayo del 2021 cobraríamos otra vez el 1% en este caso como no se ha no ha disminuido el préstamo nada porque tiene carencia dentro de un año seguís debiendo 100.000 euros por lo tanto cobraremos una factura de 1.000 euros el siguiente año de 2022 ya deberéis menos deberíais me parece que el préstamo estaría en 80 y tantos mil euros por lo tanto 800 y pico de euros y el final del cuarto año pues me parece que eran 400 y pico de euros porque ya debéis 40 y tantos mil euros es decir hay que añadir al coste del banco un 1% de comisión de aval y luego comentar dos cosas como os he comentado antes la SGR tiene carácter mutualista es una entidad financiera sin ánimo de lucro pero lo que pretende y esa es la filosofía de la sociedad de garantía recíproca es que cada uno de los que reciben el aval cada una de las pymes como vosotros que recibís un aval sean a la vez socios de esta entidad es decir tengáis participación en la entidad tengáis acceso a la junta general podéis tener voto porque la filosofía es la que comentaba antes es una entidad financiera propiedad de un determinado sector que pueda gestionar los problemas de ese sector por lo tanto a lo que os he comentado del 1% de comisión de aval tenéis que añadir que en el momento de la firma solo y exclusivamente en el momento de la firma vamos a cobraros un 0,5% en concepto de cuotas sociales es decir esto no es un gasto financiero esto es una participación que vais a tener vosotros en CREA SGR por el importe del 0,5% del préstamo que habéis recibido no vais a tener que pagar nada más y que cuando se acabe el préstamo cuando se finalice ya se os va a devolver en el caso de que lo solicitéis o se os va a dar otro aval por ese mismo importe sin tener que sin tener que abonar esa cantidad es decir este 0,5% es lo que os da el carácter de socio partícipe de CREA SGR vais a tener unas participaciones en CREA son participaciones de 60 euros cada una pues en este caso cada uno podrá tener 2, 3, 4 participaciones las vais a mantener vivas hasta que el préstamo esté en vigor y una vez que se cancela el préstamo tan sencillo como decir una vez cancelado el préstamo solicito que se me devuelvan las cuotas sociales que suscribí el monto de la firma CREA SGR directamente recibe esa solicitud y se os devuelve ¿por qué no lo meto en gasto financiero? porque es que no lo es podríamos decir podríamos llamarle una fianza podríamos llamarle en realidad es una inversión financiera es decir vais a ser socios de vuestra entidad financiera durante el tiempo que dura el aval y cuando acabe el aval podéis decir si seguís siendo socios o os vais para que os hagáis una idea ahora mismo hay dos mil y pico socios en CREA SGR que son pues todo pues empresas del sector audiovisual del sector teatral del sector musical claro que nos gustaría como sociedad garantía recíproca pues que el mayor número de empresas del sector de moda sea socio nuestro porque eso incrementa también los recursos nos hace más fuertes y nos hace más potentes que es la idea de una sociedad garantía recíproca es decir cuanto más socio seas cuanto más potente seas digamos que tu aval vale más y las condiciones para negociar con los bancos es mucho más importante que la que tenemos ahora comentaba el otro día que por ejemplo las sociedades de garantía recíproca en Corea del Sur son de tal nivel y de tal potencia que además están estructuradas por sectores eso está muy bien diseñado en Corea del Sur entonces el sector de la informática Coreana tiene su sociedad de garantía recíproca en el cual están como socios miles de empresas coreanas con unas con unas estructuras impresionantes claro cuando ves el volumen de lo que es una sociedad de garantía española o una coreana es alucinante y claro que consiguen que el potencial que tiene una sociedad de garantía recíproca coreana cuando habla con los bancos sea brutal es decir mueve un dedo una sociedad de garantía recíproca coreana para exigir algo y la banca coreana pues está a sus pies porque el potencial es brutal entonces esa es un poco la idea y luego ya bueno me estoy enrollando mucho pero ya para acabar agradecer al ministerio de cultura porque había más costes teníamos otro coste más que era el 0,5 de comisión de apertura pero este coste va a estar subvencionado por el ministerio de cultura por lo tanto de este coste nos olvidamos el coste va directamente subvencionado por el ministerio de cultura por lo tanto que os cobramos por avalaros el 1% anual y las cuotas de socio que tenéis que suscribir en el momento de la firma que no tenéis que hacer ningún pago más anual y que se os va a devolver cuando canceléis la operación me he enrollado mucho no me he liado pero pero no ha quedado muy claro que quede claro parte del banco 1,5 más 0,5 de apertura y el aval 1% anual que es lo que cuesta el aval y 0,5 de cuotas de socio que se os va a devolver al final de hecho otra de las preguntas era que si podríamos poner como un ejemplo práctico yo creo que la verdad Rafael ha quedado como bastante claro pero por dejarlo como un poco más en todo el íter de tiempo pongamos un préstamo de 100.000 euros que es más fácil siempre calcular los porcentajes lo solicitamos el mes que viene ¿cuánto tenemos que pagar el primer día? pagamos el primer mes bueno haciéndolo rápido esto a lo mejor alguien me diría que esto no es del todo así la TAE pero por un poco porque se hagan la idea exactamente para hacernos una idea 100.000 euros firmamos hoy la primera cuota de intereses tendrías que pagarla al mes siguiente lo que acaban tiene en julio de este año el importe vamos a ver haciéndolo así a lo bruto tendría que ser entre dos cesos es decir la primera cuota que tendría que pagar la empresa recibiendo 100.000 euros y pagando al mes siguiente serían una cuota de 125 euros al mes ¿y esta cuota la mantenemos? va a durar 18 meses exacto una operación máxima estamos hablando de la máxima 100.000 euros sí sí firmamos hoy el 20 de junio del 2020 aparecerá la primera cuota de 125 euros exacto la siguiente 125 euros así durante 18 meses durante 18 meses y luego lo que va a ocurrir es que cuando ya pasen los 18 meses y haya que empezar a pagar el principal de los intereses en el mes 19 os encontraréis con cuotas más o menos de unos 3.400 euros al mes en la cantidad máxima estamos hablando de los 100.000 euros 18 meses pagando 125 euros mensuales y a partir del mes 19 acabaría la carencia el mes 19 3.400 porque ahí sabemos cuánto puede estar en un libro dentro de un año y medio 3.400 3.500 3.300 por ahí estaríamos de pagos mensuales durante 30 meses hasta cancelación del préstamo del préstamo fenomenal yo creo que más claro ya no no lo podemos hacer aunque baile un poco las cifras más claro yo creo que no puede ser otras dudas porque ya no ah sí perdóname aquí han planteado dos preguntas más y te cuento el el importe a solicitar está condicionado por alguna variable del balance o la cuenta de pérdidas y ganancias a modo de ejemplo no se puede solicitar más del 25% de las ventas del ejercicio anterior del ejercicio anterior o el importe se estimará por el importe verdaderamente se necesita para cubrir gastos sí aquí no es claro supongo que la pregunta va dirigida porque ya habrá tenido contacto con la línea ICO de liquidez general eso aparece en la línea ICO aquí no aparece no es una condición que es una condición básica que nos expliquéis vuestros gastos o sea necesitamos saber y justificar vuestros gastos no es obvio lo del 25% lo que ha marcado ICO no es una condición pero sí necesitamos saber qué gastos tenéis qué nos ocurre por ejemplo voy a poner un ejemplo que nos está pasando pero y que es muy difícil de solucionar una empresa que nos solicita 100.000 euros que le pedimos el tema de los gastos y en el año 2019 ha tenido unos gastos justificables de 25.000 euros es decir entre luz gas nóminas tal 25.000 euros y esta y ahora mismo nos pide gastos por importe de 100.000 bueno cuesta trabajo cuesta trabajo decir vamos a ver si tus gastos antes eran de 20 o 25.000 euros totales al año no me cuadra que ahora me pidas 100.000 euros porque digamos hay una discrepancia entonces siempre y cuando las nóminas el alquiler los proveedores los proveedores cuando hablo de proveedores probablemente se os pidan facturas pendientes de pago es decir tendréis facturas pendientes de pago y ahí se entiende que en un momento dado podemos deciros oye enseñaros las facturas que tú tienes pendiente de pagar porque vamos a a incluirlas en esta operación por lo tanto facturas pendientes de pago nóminas que paguéis incluso la la muchos muchas empresas tienen un administrador único que está dado de alta como 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 autónomo entonces esa esa pagos de seguridad social están incluidos pero tenéis que justificarlos las preguntas que era una de las que yo tenía apuntadas que nos habían hecho otras veces es si se pueden variar los plazos de devolución si podemos reducir el periodo de carencia o si en vez de en cuatro años se puede devolver en dos bueno cuidado con esto exacto en principio no esto ha sido muy complicado negociarlo con la banca a la banca los 18 meses de carencia y ese tipo de cosas no le gustan ha habido que presionar mucho pero que ocurre es un paquete cerrado y también es bueno que me lo pregunte porque hay que comentarlo por supuesto que el cliente en un momento dado podría cancelar la operación anticipadamente si le fuera bien ojalá le fuera bien a todos los clientes y pudieran cancelar porque digan ya no la necesito pero en el caso de que eso pase y además ha sido una exigencia de la banca y ha habido que que aceptarlo porque no quedaba yo os confieso que la línea es muy buena muy buena porque la hemos comparado con la línea ICO la línea ICO PYME es verdad que se ha vendido como que la línea ICO PYME sale a un 1,5% pero eso no es cierto o sea nosotros tenemos contacto con la banca y ahora mismo para una pequeña empresa lo que llama la banca micro PYME un préstamo ICO está saliendo más o menos al 3,75% en algunos casos hasta el 4% en algunos casos con necesidad de contratar seguros y este tipo de cosas entonces la línea es muy buena pero ha habido una condición que ha puesto la banca y ha dicho oye esto voy a aceptarlo porque bueno porque la cultura parece fundamental y todo lo que tú quieras pero yo voy a ganar muy poco dinero con estas operaciones entonces en el caso de que alguna de las empresas cancele anticipadamente el préstamo va a tener una comisión de cancelación del 1% ¿por qué no hemos hecho mucho hincapié en esto y no hemos luchado con ellos? porque entendíamos que es una operación de liquidez entonces aquí lo importante para el 99% de las empresas es tener una operación de liquidez y la mayoría el 99% la va a cancelar con los plazos normales si hay una empresa que le va excesivamente bien y ojalá fueran todas es un perdonadme que diga pero van a tener que pagar el 1% por cancelación anticipada y os vuelvo a arrepentir ¿qué ha pasado? pues que ha sido imposible ya negociar con la banca la banca no es una línea muy rentable para ellos entonces pusieron esa condición sin ecuando es decir oye en el caso de que me cancelen anticipadamente las operaciones tengo que meter una comisión de cancelación anticipada que es el 1% pues en el caso de que la prime lo haga sí que sepa que le van a cobrar una comisión del 1% pero es la misma ojo es la misma que tiene la línea ICO garantía del Estado o sea la hemos aceptado porque es exactamente la misma comisión de cancelación en el caso de que un ICO se cancele hay una comisión del 1% y nosotros lo aceptamos exactamente igual que ICO vale también me parece que bastante claro preguntan también que si hay un tope de aceptados no te creas que consigo entender bien la pregunta entiendo que si hay un máximo de avales que podéis garantizar bueno vamos a ver en principio no sé si se estará refiriendo por empresa hombre la idea es un tope máximo de 100.000 euros por empresa si se refiere en línea pues ya lo ha comentado Borja y Adrián la línea yo creo que es una línea muy disponible ahora mismo para que para que os hagáis una idea yo creo que tenemos cobertura sin ningún problema hasta diciembre de este año no es ese agobio que ha pasado por ejemplo con las líneas de liquidez que se han tenido que habilitar en las líneas ICO generalistas nosotros en principio tenemos tenemos margen de sobra para cubrirlo pero no sé si era eso a lo que se refería no me queda tampoco muy claro entonces no tenemos más preguntas pero yo alguna te acuerdas el otro día plantearon la posibilidad de solicitar si era posible solicitar la línea si tenían deudas pendientes o estaban en la lista de morosos yo creo que esa pregunta puede ser interesante sí mira aquí hemos hecho lo que además nos ha marcado Banco de España y nos ha marcado todas las entidades morosidad cualquier morosidad de la empresa que venga posterior a COVID es decir hemos marcado posterior a COVID marzo del 2020 va a ser aceptada es decir problemas ¿por qué? porque se entienden que han sido surgidos por el tema de COVID RAIS impagados ASNEF CIRVES si vienen de marzo de 2020 en adelante son perfectamente justificables ¿qué nos ocurre? que si no son no son de esa fecha y son anteriores no se va a poder acceder a la línea porque claro no queríamos una línea para solucionar los problemas anteriores esto era importante trasladarlo no es una línea para solucionar tus problemas anteriores de la empresa es una línea para solucionar los problemas del COVID entonces que quede muy claro en la mente marzo del 2020 problemas de RAIS ASNEF CIRVE impagados tal solucionables antes de marzo febrero enero diciembre del 2019 no solucionables vale y otra pregunta que nos hacen es al ser compatible con la línea ICO si alguien ya tiene concedida la línea ICO la tiene aprobada vamos ¿influye en el importe que se pueda solicitar a la línea de CREO? nada en absoluto lo vuelvo a repetir porque esa es una pregunta que se nos está haciendo mucho perfectamente compatible es absolutamente lógico que las empresas ahora mismo quieran conseguir toda la liquidez posible sería de locos intentar limitarle a las pymes la posibilidad de acceder a toda la liquidez que puedan porque es lo que están haciendo todas las empresas las grandes las medianas y las pequeñas acumular toda la liquidez para aguantar estos periodos entonces sería una locura limitarles la posibilidad de conseguir líneas de liquidez por lo tanto perfectamente compatible y no va a influir en nada las líneas ICO que haya conseguido es más nos da también cierta garantía que la empresa haya recibido líneas ICO generalistas y perfectamente compatible con la nuestra y en ningún momento se va a limitar el importe de la línea por culpa de que tenga líneas ICO eso que quede muy claro porque es verdad que se está repitiendo como una pregunta y una duda que tienen en sí pues no tenemos más preguntas yo creo que hemos contestado y hemos barrido gran parte de todas las cuestiones que ya nos han planteado otras veces Borja no sé si tú también quieres hacer alguna pregunta que recuerdes que creas que se puede ser interesante yo creo que habéis cubierto todo lo más más relevante la verdad y yo yo ya vamos me queda muy claro después de dos webinars que llegamos estás haciendo un experto en sociedades de garantía bueno pues yo creo que que lo podemos dar por concluido agradecer a a todos los socios de ACME su su participación su tiempo esperamos que les resulte útil que presenten quienes tengan la necesidad las solicitudes a a CREA porque es una es una gran opción hemos trabajado mucho desde el Ministerio y desde CREA para poder articularla y verdaderamente creemos que que puede resultar muy útil para todo el sector en estos momentos entonces no sé si Rafael quieres añadir algo más nada recordarles que ya la tienen disponible que entren en www.creasgr.com que ahí van a ver línea liquidez COVID que ahí tienen los requisitos tienen un 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 vídeo tutorial para hacerlo tienen por escrito todas las posibles dudas porque lo que estamos haciendo es reactivarlo cada día en función de las dudas que detectamos que hay entonces tan sencillo como descargarse en un momento dado el manual de todo el proceso donde además se explica qué gastos pueden entrar qué no cómo funcionan el gasto de los alquileres de nóminas de proveedores está absolutamente todo escrito es simplemente entrar leer un poco las condiciones hay un vídeo tutorial y realizar la solicitud también hay un teléfono de atención que creo que viene allí dentro del de los requisitos en el caso de que necesiten atención telefónica y nada esperar que el sector de la moda yo creo que forma parte del sector cultural lo que se ha dicho al principio que son por los datos que yo tengo casi 7.000 8.000 empresas genera puestos de trabajo dentro del Producto Interior Bruto es un porcentaje elevadísimo es marca España cumple con las condiciones de objetivos fundamentales para el cambio de modelo industrial que tiene que hacer este país y que os necesitamos tal y como como os comento CREASGR el objetivo es no solamente arreglaros el problema de liquidez que lo vamos a intentar y estamos poniendo todos los métodos para poder hacerlo sino ser un partner financiero para el futuro les voy a dejar en los comentarios directamente la web para que la tengan a mano para quien quiera consultarla y yo creo que que podemos despedirnos agradecerte como siempre Rafael la disponibilidad las explicaciones todo tú buen hacer agradecer también a Borja que que se haya unido que sé que tiene una mañana complicada y y a los demás pues nada a vuestra disposición perfecto gracias Carmen muchísimas gracias hasta luego venga hasta luego gracias